En la comuna de Requinua se realizó la asamblea anual de la Asociación Gremial de Servicios de Agua Potable Rural, Agresap, una instancia que congrega 39 servicios asociados, 18 cooperativas y 21 comités, con el objetivo de asesorar a sus socios y mejorar la calidad de vida de sus integrantes. Tienen esa capacidad organizativa de poder convocar a todos los dirigentes de los APR de la región, poder también hacer un llamado a los dirigentes que no solo tienen que quedar con esa visión de administrar de la mejor manera su APR, sino que tienen que tener la capacidad de ser una asociación gremial mayor. En esta instancia que nos brinda la Asociación de Servicios de Agua Potable Rural de la región, es una oportunidad para nosotros establecer contacto ya sea con las autoridades y con las personas que están vinculadas al mundo de la Agua Potable Rural. Aquí son 223, van a haber 200 APR, una de las regiones que tiene mayor organización, ha sido un ejemplo del resto del país y nosotros trabajamos como gobierno con ellos muy en conjunto. Ellos son dirigentes que son voluntarios, que entregan todo por su comunidad y de un servicio básico tan esencial como el abordar. Es darle un marco regulatorio, es como se dice, ordenar la cancha en cuanto a sus derechos y obligaciones que tienen los sistemas actualmente de agua potable rural, en el sentido de la administración de los bienes del Estado, porque todo lo que significa inversión va a seguir siendo del Estado. Esta nueva ley beneficia a 1.700.000 chilenos, que se abastecen de 1.700 sistemas de agua potable en nuestro país.